Radio TV.mx presenta Radio TV.mx. Hola, ¿qué tal? Muy buena noche. Bienvenidos a una emisión más de Aures Imagen. Este día, como verán, venimos... Bueno, ahorita me están viendo nada más a mí. Y están viendo el fondo. El fondo siempre es del mismo color. Ahora nosotros venimos de anaranjado por algo en especial que mi compañera, amiga, socia, confidente, etcétera, etcétera... Y más, y más, y más. Les voy a explicar por qué. A ver, Nancy, ¿por qué venimos así? Primero voy a saludar. Ah, se saluda. Te doy permiso. Buenas noches. Como bien comentaría él, el día de hoy nos camuflajemos un poco con el color anaranjado y es porque el día de ayer, pues, festejamos, por así decirlo. O se conmemora, por lo menos. Bueno, no, y también hay que festejarlo porque, pues... De que no haya lucha, bueno, de que hay una... De que hay lucha. Que no haya violencia contra la mujer. No, de que hay lucha para evitar la violencia contra la mujer. Entonces sí hay que festejarlo porque estamos de acuerdo a que, que, pues, día con día se sigue viendo. La verdad, el rechazo, pues sí, la violencia en varios sentidos, tanto en lo personal como en lo laboral, por así decirlo. Entonces estamos apoyando muy noblemente esta causa. Así es, por lo menos con nuestro colorcito y también tratando de no atacar físicamente. Nancy, ¿qué pasaste? Pero Ariel, sí lo vamos a atacar. Pero un ataque es un corazón. Muy bien. Tienes mucho amor para dar. Muchas gracias, Borre, qué detallazo. Nuestro productor ahí en cabina que le hizo caso a Nancy. Es el exclusivo de Nancy, pero bueno, ya lo estamos compartiendo. Muy bien. Yo, yo comparto contigo las cosas. Está bien. Entonces, el corazón también. No compartas todo, muchas gracias. Obviamente no. Creo que estamos bien como vamos hasta ahorita. Me parece perfecto. Bueno, el día de hoy tenemos un programa, como siempre, muy especial y tenemos con nosotros a un actor y él es nada más y nada menos que Raúl Eguiluz. Hola, ¿cómo estás? Eguiluz, así es. Muy bien, felicidad. Bienvenido. Y felicidades. Felicidades por estar aquí con nosotros. Gracias por la felicidad. No, al contrario. Gracias por la invitación y por el espacio, como no. Muy bien. Nosotros, la verdad, muy contentos. Sí, muy contentos, Raúl, porque vamos a platicar contigo algo que la gente no ve cuando quieren entrar en este mundo de la actuación. Nadie mejor que tú, creo, en este momento para comentarnos todo lo por lo que has vivido, lo que lo que ha sido esta travesía y lo que sigue siendo porque no se ha terminado, ¿verdad? Estás muy joven todavía y todavía tu carrera sigue, pero no quiero comentar más de todo esto sin que tú nos lo digas. O sea, prácticanos un poquito de ti y luego vamos entrando un poquito más a detalle para que si alguien en su casa está pensando o donde nos está enviando, ¿verdad? Está pensando en la posibilidad de lanzarse como actor, que vea que no es tan sencillo y, bueno, que tiene sus cosas buenas, sus cosas no tan buenas, pero tú no las vas a platicar. Sí, bueno, pues antes que nada, muchas gracias por lo de jovencito porque ya, la verdad, ya. Ya no te cuestas el primer árbol. Ya no me cuesto al primer, me cuesto, ¿eh? Me cuesto al primer árbol. Ya tengo 31 años y este, mira, sí es padre y todo eso y la edad, ahorita que lo comentas, fue algo que a mí en lo personal me pesó mucho durante varios años, muy a lo tonto de mi parte porque yo tenía 25 años apenas y decía yo, ya, ya voy a llegar a los 30, ya, ya no hice nada de mi carrera y todo eso y la verdad es que no. Cada vez que voy un paso más adelante me doy cuenta y me doy, me doy oportunidades yo mismo también de ver que sí se puede hacer las cosas, sí se puede hacer una carrera y sí se puede trabajar si uno se enfoca. Yo, pues, como te comentaba, o sea, desde niño siempre quise ser actor. Yo me topé muy pronto con la barrera de mis padres, mis padres eran los que no, no me dejaban, no querían, mi mamá sobre todo, mi papá sí porque, pues, en la familia mi papá siempre estuvo presente el arte, hay músicos, hay cantantes, hay cantantes de ópera y todo y mi papá era así como que más, este, me apoyaba un poco más, mi mamá no tanto, mi mamá era, no, es que este, esa carrera es muy difícil, necesitas muchos contactos, muchas palancas, muchas cosas y sí, tenía razón, sí. Realmente. Yo decía que no en ese momento y decía, no, no es cierto, mi mamá está loca, mi mamá nada más quiere que yo esté en la escuela, en la escuela, en la escuela y sí, es cierto. ¿Qué estabas estudiando, perdón, Raúl? Estaba en la secundaria, en la preparatoria. Pero tú siempre quisiste ser actor. Yo siempre quise ser actor. Bueno, en algún tiempo de, de este, de mi vida y eso lo comentaba con un amigo hace poco y no me creyó, se me antojaba ser abogado. Tenía como ganas de estudiar leyes, pero realmente me di cuenta que en México como que esa carrera, aunque es muy padre y me encanta, eh, o sea, y cuando ves las series de los abogados. Sí, claro, la idea. Sí, es que esa. Exacto, esa es la idea que tenemos, ¿no? Sí. Y en nuestro país no suceden así los procesos. Ni con los cursos orales creo que algo sí va a pasar. Ni con los, eh, o quién sabe, ¿no? No, uno se imagina con su portafolio. No nos va a tocar. Claro. Y llegar y pararse a recibir al juez que viene de batita y todo. Sí, claro, no, y aquí, bueno, la torta de tamal en el escritorio. Y así, papel, 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 ¿no? Exacto. En algún tiempo lo pensé. Este, entré, terminé la preparatoria y me metí a estudiar, este, en Casa Azul y tomé un, este, un curso, mi primera clase de actuación en, en, en mi vida que, este, la tomé con la maestra Teresina Bueno, que si algún día la ve. Hace mucho que no la veo y le mando un saludo porque me caía muy bien. Y seguía yo con la presión de mis jefes así, no, 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 no. Y entonces entré a estudiar, este, un semestre, como ustedes me imagino, eh, Ciencias de la Comunicación. Bueno, nosotros, no, nosotros somos, eh, eh, consultoras en imagen pública, pero. Ah, qué bueno. Pero bueno, eso es el estudio. Pero bueno, finalmente, va relacionado, ¿no? Y, pues, sí me gustó, de hecho, saqué muy buenas calificaciones, como nunca en la vida yo las había sacado, pero no era lo que a mí me gustaba, no era lo que realmente yo estaba buscando en, en mi vida, no me veía yo ahí, no me llenaba. Y decidí salirme, o sea, y lo decidí así de, no le voy a pedir permiso a nadie, no le voy a hacer, y simplemente me salí. Obviamente me hicieron escándalo en mi casa, eso, mi mamá, mi papá me dijo, yo lo único que quiero es no verte aquí en la casa echado, sin hacer absolutamente nada. Si tú quieres hacer eso, yo te apoyo, pero no quiero que estés aquí. Y eso fue lo que, y eso, hasta la, eso va a ser 10 años, pero y a la fecha me lo sigue diciendo, así, no, no, aquí no, aquí no. Y yo, fíjate que es algo que le agradezco mucho, porque yo no me lo permito tampoco, ¿no? O sea, si no estoy en algún proyecto, si no estoy eso, a ver qué hago, entonces me salgo y me empiezo a buscar. Y siempre, y siempre encuentro algo, gracias a Dios. Entonces, después empecé a estudiar con, con la maestra Patricia Reyes Espíndola, que bueno, a ella le mando abrazo, beso y todo, que hace mucho que no la veo y la última vez que la vi, este, gracias, me pude sentar con ella en una premiere de, de una de sus películas, de, de Arthur Ripstein, se llama, la película se llama, ¿cómo se llama? La calle de la amargura. Y estuve con ella y, bueno, le tengo un respeto y una admiración muy grande. ¿Esto fue antes de que, de que le invitaron a The Walking Dead? No, mucho antes, muchísimo antes. Este, acababa de hacer, yo creo, Frida con, con Salma. Bueno, cuando yo entré a estudiar con ella, sí, muy dura, muy dura, pero muy, muy buena, sí. Aunque sí, tuvimos nuestros encontronazos y todo, bueno, o sea, gracias a Dios la balanza es, pero bueno, de lo malo ni te acuerdas, ¿no? De lo bueno, por supuesto que sí se acuerda uno. Entré a estudiar con ella y ahí me quedé dos años y medio con, con ella, con el maestro Miguel Ángel Ferriz, en paz descanse. Entonces, y ahí nos decían, es que miren, espérense, no entren a trabajar ahorita, este, tranquilos, tranquilos. Unos maestros, otros te decían otra cosa. O sea, luego, muchas veces, luego hay veces que uno no sabe a quién hacerle caso en los consejos. Siempre hay algo, le late a uno. Sí, la decisión es, es propia, ¿no? La decisión es personal. ¿Y qué fue lo que hiciste? Si trabajaste o no trabajaste. No trabajaste, empecé a trabajar, empecé, este, a, a extraar. Este, me invitó un amigo a, me dijo, mira, yo estoy aquí, estoy, este, vamos y grabamos, este, como extras en, en unas telenovelas, este, ¿por qué no vas? Y empecé a ir, empecé a ver, yo no le decía a mi maestro que nos decía que no trabajáramos. Y cuando llegué y se lo confesé, me dijo, ah, pero eso está bien, eso está bien, finalmente ya. Me dijo, ¿y aprendió algo? Vio yo, pues sí, sí, aprendí, vi eso. Claro. Pero también decidí que no me quería quedar ahí. Entonces, terminando, dos años y medio que pasé por ahí, me tuve la oportunidad, gracias a Dios, de estudiar en Londres. Fui a la Central School of Speech and Drama de Londres. Fui a estudiar teatro clásico, teatro shakespeariano. Sí, no sé si era ventaja o desventaja. Bueno, en mi caso fue, mira, es una experiencia que no la cambio por nada, pero en mi casa fue, la juventud fue una, un tanto desventaja porque yo fui a echar relajo, o sea, yo fui a conocer el mundo, a conocer gente, a fiestear, a hacer lo que nunca en la vida había hecho. Me fui, me fui seis meses. Sí, estuve en la escuela, sí la aproveché, pero nunca, no la aproveché como mi vida. Me hubieras querido. O sea, ahorita, en ese momento, en ese momento no te importaba, pero ahorita sí hubieras querido como aprovecharlo más. Mucho más, mucho, mucho más, hubiera, este, me hubiera gustado, tampoco había tanto lo que hay ahorita de las redes sociales y todo eso, me hubiera gustado más actualmente estar en contacto con mis maestros de allá, con mis compañeros de allá, todas esas cosas que, que, que uno desaprovecha por la misma juventud, pero también vinieron otras cosas que fueron increíbles. ¿Como qué, por ejemplo? Pues, amistades que a la fecha conservo, este, unos amigos que viví con, con brasileños, viví con, con italianos, viví con españoles, viamos puros hombres en la casa. Yo soy el único hombre en, en, en mi familia, tengo dos hermanas. No, no sabía yo lo que era vivir con hermanos. Ok. Y eso fue, o sea, realmente, mucha gente dice, es una simpleza, o sea, es una tontería lo que tú me estás platicando, ¿eso qué? Y yo, pero es que no tiene idea lo que me sirve, ¿eh? Claro, me marcó, me marcó muchísimo. No los he vuelto a ver a ninguno, con unos quedé que iba a ir al, al mundial, este, ahora de Brasil, pero, ja, 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 ja. No fuiste, pero siguen las olimpiadas, entonces. Sí, en las olimpiadas, sí, pero fíjate que ninguno de los dos vive en Río de Janeiro. Ah, pero, pero estás, pero estás cerca, ¿no? Está cerca. El pretexto es bueno. El pretexto es bueno para ir a Brasil. Hacé esto yo con un peayano, me importa. Oye, Raúl, ¿y tus papás cuando te vas a estudiar fuera, qué te dicen? O sea, si es de, vete. Pues, sí, la verdad, yo, este, ni siquiera me había atrevido a pedirlo, de hecho, cuando lo pedí, fue cuando, fue de broma, y mi papá me dijo, ¿y por qué no? Y cuando me dijo, ¿y por qué no? Dije. De aquí soy. No, ya, ya no era broma, ya era en serio, y sí. Y tu mamá ya también más tranquila. Cuando vio que lo estaba haciendo bien y en forma, sí, ya, no, no creían mucho en mí, yo ahora lo veo de esa forma porque yo nunca fui responsable, no era disciplinado en la escuela, todo eso, era un alumno más bien disperso, vago, me iba más por el relajo, entonces, entonces, dijeron, si se va, si no está en la escuela, en una carrera sistematizada, ¿qué va a hacer de él? O sea, no va a hacer nada. Nunca creyeron que realmente sí iba a tomar la carrera con responsabilidad y con lo que conlleva, porque uno cree, uno se imagina, bueno, actualmente yo ya no, pero mucha gente sí se imagina que ser actor es ser Brad Pitt, ser Angelina Jolie y estar en las alfombras rojas y estas, y la verdad es que, pues, ojalá algún día nos toque hacer eso, ¿no? Pero el ser actor es otra cosa, muy distinta. Oye, Raúl, ahorita mencionaste algo de no creían en ti, tú creías en ti al decidir, o sea, sí, de yo quiero ser eso, pero creértela realmente, sí lo voy a lograr, o sea, yo sé que sí voy a alcanzar el sueño que tengo, sí lo tenías, sí creías mucho en ti. Sí, muchísimo, muchísimo, y de hecho, actualmente, así me doy porras yo a mí mismo, me trato de decir qué era lo que tú creías, qué era lo que tú pensabas, o sea, ¿por qué ahorita te estás ponchando? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? No, o sea, me quiero meter en el Raúl que tenía 17, 18 años que decía, sí, claro, 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 porque ahorita luego me dan mis bajones que digo, no, ya, ya, me voy, me voy al negocio de mi papá. Ah, porque a la par de estudiar trabajaba con mi papá en su negocio. Ok, o sea, sí has tenido momentos de, ya no quiero seguir en esto, ya, me retiro, por así decirlo. Y me rescata que llegue algo, algo bueno, a este, de trabajo, eso me rescata siempre, siempre, siempre que estoy a nada de decir, ya, ya, vaya. Me imagino que les pasa también. Sí, claro, justo, justo. Justo eso, digo, no se alcanzó a ver ahí en cámaras, pero antes de verte en el café, estábamos platicando de la situación y creemos que, no sé si sea algo absolutamente normal, pero, pero sí llega el momento en el que, en el que las cosas flutúan, quieres tirar la toalla, ¿no? Y entonces sí, creo, nos sentíamos un poquito solos en cuanto a eso porque. En el sentimiento. Sí hay, o sea, más ocasiones de las que quisiera reconocer en las que pienso en, estamos haciendo realmente lo correcto y como dices, cuando pasan cosas padres, es como dices, entonces sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, pero luego viene otra oleadita en la que no tanto, que por cierto, algo, algo padrísimo y queremos agradecer a Olimpiadas Especiales México, nuestra familia, por la invitación a la cena de gala que estuvimos ahí, que es una de esas cosas que nos hace, que nos hace pensar que estamos haciendo las cosas bien. Qué padre. Verlos a ellos y verlos como son chavos sin límite en todos sentidos. Ese eventazo que te aventaste, Fer, un abrazote, un besote. Este, estuvo genial. Muchísimas gracias a todos por la, por la invitación. Y bueno, son de esas cosas que, que otra vez te le, te levantan, ¿no? Claro, te levantan, pero. Yo quiero preguntarte esto porque yo sé que tú estás como actor en, en este, tu sensibilidad tiene que estar muy, muy a flor, ¿no? Entonces a lo mejor eso, esa también sensibilidad tan desarrollada hace que los altibajos sean un poco más bruscos, o sea, eso sí. Sí, no, y yo sí soy de azotarme mucho y entonces, mira, trato, trato de no, pero me gana. O sea, realmente hay veces que sí me intenseo bastante. Sí, la sensibilidad, como tú lo dices, pero finalmente esa sensibilidad es, te ayuda a, a encontrar esencias en los personajes que te tocan realizar, ¿no? Aunque sean chiquitos, o sea, por ejemplo, yo últimamente que estaba haciendo mucha televisión que me dan personajes muy cortos, dicen, ah, es que es un personaje chiquito y nosotros siempre decimos, no, no es un personaje pequeño, es un gran personaje que va a pocos personajes, que va a pocos capítulos en la historia, pero no es un personaje pequeño. No, está padre que lo hagas así, ¿no? Sí, claro, no, aparte creo que es todo un trabajo, ¿no? Sí, siempre, siempre hay este, oportunidad de sacar algo bueno. Fíjate, una vez en una novela me aventé como 25 capítulos, tenía muy poco diálogo y ahorita que entré aquí era eso, porque era eso, era un ingeniero de, de una cabina de radio. Entonces, era, los protagonistas llegaban y se peleaban y luego me echaban la culpa a mí, todo eso. Entonces, otro chavo, o sea, y me gustaba que el director me dijera bien, bien vas bien, o sea, me gusta lo que estás haciendo, me gusta cómo los ves, cómo te les quedas viendo eso, cómo, cómo se ve cuando se empiezan a pelear la incomodidad en ti, todo eso, o sea, eso me gusta. Entonces, finalmente eso, son, son motivaciones, ¿no? Sí, claro, porque como bien dices, cuando uno hace su trabajo con, con amor, pues no hay trabajo pequeño. No, no hay. Raúl, me gustaría que siguiéramos platicando de todo esto que nos estás diciendo, que, que la gente pudiera, en su casa o donde nos estén viendo, pudieran encontrar también algunas respuestas que, que posiblemente se estén haciendo, pero después de un pequeño corte, ¿qué vamos a hacer? ¿Te parece? Claro que sí, muchas gracias. Estamos en Hores Imagen platicando sobre todos los pormenores de cuando uno va por su sueño, en especial para la parte de la actuación. Regresamos después de este corte. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya, estamos de regreso Para seguir la charla Esperábamos más en junio Más en junio, ok, si quieres lo podemos repetir Ok, hace cuenta que no pasó 5, 4, 3, 2 Bueno amigos, estamos aquí en nuestra cabina de radio En Radio TV Está aquí Nancy, está aquí Ariel Y su invitado Raúl Aguiluz ¡Súper bien! Muy bien Raúl, tienes un día ahí Hay que tener la capacidad de improvisación Sí, claro Y luego se lo aplican a uno y así se queda patinando Nos falla un poco, pero ahí vamos mejorando poco a poco Raúl, nos quedamos con cosas muy interesantes De lo que nos platicabas De todo lo que ha sucedido A través de estas enseñanzas Que has tenido, lo que se ha podido aprovechar Y lo que no ¿Qué más nos puedes comentar? Por ejemplo, si alguien se quiere Está pensando en un chavo Que en su momento Bueno, que tuvo la edad Que tiene la edad que tú tuviste en su momento Cuando lo decidiste Que fue muy joven, ¿no? Tú fue desde la... 18 años Saliendo de la prepa Bueno, aunque no tenga la edad, ¿no? Aunque no sea joven ¿Es difícil entrar al medio? Es difícil... Pues, digamos, ¿a qué medio? O sea, al medio de la televisión Sí, sí es muy difícil Al medio del cine Aquí en México Mucho más difícil Al medio del teatro Es como... Más que nada Es como que formes tú Tu propia compañía O que la gente que te conoce Te jale y todo eso Sí es difícil Pero es de irte abriendo puertas Y abriendo camino O sea, con tu trabajo Yo creo en eso Yo actualmente Vivo agarrado de mi preparación Y de mi trabajo De mis estudios Y puedo llegar y decir Mira, pruébame Pruébame Y lo frustrante a veces Es que no te prueban O sea, no sé Sobre todo en la tele Cuando voy Y voy a ver jefes de reparto Voy a ver productores Y todo eso Y me dicen Ah, sí, sí, no Pero es que ahorita no Ay, cuando hay ahí Ahí te hablamos, ¿no? Entonces yo siempre Lo que les digo es Pruébame Es lo único que yo te pido Pruébame para ver si te funciona Yo que le O sea, ahorita que me dices ¿Qué les diría a los chavos O no tan chavos? O sea, si alguien que quiera estudiar Que yo creo que nos vendría muy bien A todos en nuestro país Es prepararse Prepararse Prepararnos No hablo a los demás Yo también me incluyo O sea, prepararnos Prepararnos más Ser buenos actores Llegar y decir Ofrezco ser un buen actor Porque realmente No hablo de nadie en especial Ni quiero generalizar Porque no se trata eso Hay mucho niño bonito Hay mucho niña bonita Hay mucho niño Pues, bueno Iba a usar un término Que no está bonito de usar Pero si hay muchos Que tienen muchas cosas Que ofrecer Y no es talento Que tienen trabajo Se ve que adoptaron Ajá O sea Y sí tienen trabajo Y dices Bueno, finalmente Si por eso lo lograron Pues también Tiene su mérito Su mérito, claro Obviamente Pero realmente Uno Este Tú ponte a ver Series norteamericanas O sea Ahorita que me decías The Walking Dead O La que me digas Todas las niveles Las series norteamericanas Tienen un nivel Actoral Muy, muy bueno Muy aceptable O sea Hasta el que sale De un capítulo De Doctor O el que tiene una escena A una señora Que es este La que le da la carta O la que le dice Esta allá arriba Eso Todos tienen un nivel Actoral muy aceptable Pero es que en Estados Unidos Todos se preparan En Estados Unidos Hay castings Hasta para esos roles Entonces nosotros Tenemos ahorita Desde mi punto de vista Una televisión Que tiene muy poco Que ofrecerle a su público Que es yo Desde mi punto de vista Ya obsoleta El formato que tienen Que digo yo Me dicen A ver Produce tú Y a ver si lo haces también Pero Posiblemente Pero Para En mi opinión Comparándolo Con lo que hay En otros lados No solo En Estados Unidos También O sea B series españolas B series francesas Italianas Y todo eso Y tiene un formato Que tiene algo que darle A su público Entonces yo lo que Podría decir Si eso Si la preparación Que uno tiene Muchas veces No es suficiente Entonces hay que tener Todavía más Y más y más Para tener que ofrecer eso O sea Primero a un productor A un director Y después ya A un público Que es finalmente Para lo que se trabaja Raúl Espero perdón Utilizar las palabras Correctas En un inicio Ariel comentó Que mucha gente Llegamos a pensar Que los actores No se tienen que preparar O sea Que no tienen Como una carrera Como unos estudios En esta parte de Actoral ¿Tú consideras Que si es necesario Hacerlo O de verdad ¿De verdad se toma En cuenta Para los productores O para la gente Que elige La persona Que se queda Con el personaje Los estudios O sea Si lo valoran ¿Qué tanto peso tiene? Ajá Sí Siempre hay Siempre hay Quien lo valore O sea Siempre hay O sea A mí me han tocado Directores O sea De llegar A leer un libreto En un programa De televisión No voy a decir Cuál Pero así Que el mismo director Un día nos dijo Terminando la lectura Nos dijo Vamos a creer Que esto Y este Nos enseñó el libreto Dijo Esto Puede ser real O sea De entrada El director Está diciendo Vamos a grabar Una super jalada O sea Pero dije Vamos a hacer Esta jalada Vamos a hacerla Lo mejor Que se pueda O sea Si ya tenemos Un libreto Que está Para el perro Vamos a hacerlo Bien Todos Y si Si hay Ese director Eso está padre Es un reto Porque hay quien Quien no se la cree Y actúa Como que se la cree Digo como director Como diciendo O sea En serio Vamos a hacer esto Pero bueno O puede haber Perdón No te convence Historias muy buenas Que la verdad Los actores O las personas Que estén No den como Como su máximo Y la historia Pues también se pierde O puede haber historias Que a lo mejor No tienen tanto Pero los actores Lo hacen de una manera Que dices Claro Tenía potencial A mí A mí me llama mucho La atención De verdad Si soy muy crítico Cuando veo Series y programas Porque me encanta Ver series y programas Me molesta mucho Cuando veo A los actores De reparto Que de plano O sea No se la creen O sea Que O sea Nada más tienes que mirar Hacia allá Y ni siquiera miras O que Ah sí Pase Como uno lo haría Como uno que no está relacionado En eso Pero tienes la oportunidad Y es eso Es que es maravilloso Ándale Exacto Banderita 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 No es que así no Ese no es el tono Del programa Lo queremos más arriba O sea A mí me tocaba decir Una línea Que era de un doctor Que se estaba muriendo El paciente Y yo tenía que decir Que era un milagro Yo Lo dije lo más natural Que pude No más 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 Y si ves la vida Dices Es un verdadero milagro Muy bien Ese estuvo muy buena Entonces bueno Ni yo me la creí Por supuesto Que quien lo vea Tampoco Pero es la dirección Que te están dando Pero es la dirección Que te están dando Sí Y ahorita que decías De la preparación Sí es importante Prepararnos Yo creo Que si no tenemos Un físico Que pare el tráfico O sea Que si no somos Tan bellos Como Brad Pitt Como Leonardo DiCaprio Como no sé Como Emma Watson Sí prepárate Porque la gente Que es muy bella Va a tener trabajo Siempre en lo que se le dé La gana Es una realidad Como actores Se necesita la belleza En eso Porque se necesita O sea Tampoco lo critico Así Ah claro No más porque está bonita No Se necesita Le tocó la suerte Le tocó la suerte Y se necesita En las historias Se necesita Que haya un bello Se necesita Que haya un guapo Necesita Pero qué padre Que exista un bello Pero preparado ¿No? Porque si no Luego decimos Uy quédate callado O callada Porque estás muy bonita Estás muy guapo Pero Eso sería Nada más Sí A mí A mí me llama mucho La atención Cuando veo Personas Y actores Que Justamente esto Que no tienen toda la belleza Que la logran Con el talento ¿No? Que hasta los ves Dices guau Sí Por ejemplo Voy a hacer el comentario Sé que nunca nos va a ver Pero por ejemplo Luis Gerardo Méndez ¿No? Una belleza promedio O sea No creo que resalte Del resto En cuanto que lo vea Digo ahora sí Porque lo ubicas Ya tiene Pero ¿Cuántas chavas No se derriten? Ahorita Ahorita ya es Ahorita sí se derriten Pero antes era Sí pues era alguien Una belleza promedio Promedio Pero Incluso Perdón que te interrumpo Pero Incluso Cuando yo comento De él Hay gente que Que conozco Que lo conocen Y dicen Pues sí Pero Pues es lo mismo ¿No? Es como Para mí Lo que yo diría De maná ¿No? Que metas en una licuadora Las mismas palabras Y sacas un licuado Un poquito alterado Pero todos sus personajes Se parecen Y todo O sea Como que ya agarra Una fórmula De éxito Y la mantienen No está bien No está mal Igual y puede dar más Y en algún momento Estoy seguro que lo hará Porque pues se ve Que tiene las tablas ¿No? Claro En el Extraño caso del perro A medianoche Exacto Que era algo Una situación complicada Actoral Complicada La libró La libró Muy Digo No la libró Lo hizo muy bien Y creo que eso lo catapultó Claro Esta chava Mariana Treviño Que para mí es una Súper Actora Así Me encanta No la vi Yo la vi en Algo de Nunca es tarde para aprender francés Que estuvo una temporada Muy corta Bueno esta chava es increíble Porque realmente te transmite Cada que la Me ha tocado ver las mentiras En donde la he visto Es una mujer que Que le imprime al personaje Y tú la ves Y no es nada fea Porque no es nada fea Pero no es La típica bonita No es la belleza estándar Es una chaparrita Que Que la O sea Su físico la pudo haber limitado Pero su intelecto Y su fuerza Y sus ganas De hacer las cosas Preparación también Porque aparte Porque aparte canta Increíble O sea es No 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 Es muy completa Y baila Se pone la piel chinita De nada más Acordarme cómo actúa Ah se la vi en Anita La huerfanita Hasta baila y todo Y se lo compra Y no es un personaje El que hace ella en Anita La huerfanita No sé si conozcan la obra Yo sí porque Me gusta muchísimo Es una Para mí una súper obra Pero el personaje que hace ella Ni siquiera es un Un personaje Tan 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 De los protagonistas De la De la historia Ella es la novia Del hermano De Miss Hannigan Y le súper aplaudes Porque Todo el tiempo Que está ella en escena Todo el tiempo La ves La enfocas Y dices Guau 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 De chava Transmite Y lo mismo Luis Gerardo Méndez Yo creo que más que nada Que dicen Ay es que ya Está igual siempre Todo eso Pero más bien es Como le pegó el personaje De nosotros los nobles Ya es como que Lo que le ofrecen Pero yo creo que Él tiene la capacidad Y la preparación Para hacer lo que a él Se le pegue la gana Claro Cuando yo lo vi Este No me puedo levantar Hace muchos años Que no era aquí en esa ahorita O sea yo iba Y así Mis primas Mis amigas Es que no me Ese chavo está guapi Sí, 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 sí Y pues no se me hace Que sea un O sea no me atrevería A decir que es feo Ni nada Por supuesto que no Pero no se me hace Te digo Un súper galán Pero lo ves Y dices guau Se la compras Se la compras de galán Yo creo que cuando Alguien te transmite algo O sea aparte de que Siento que es muy difícil Poderle transmitir algo A la gente O sea ya como actor Me pongo O sea como en sus zapatos Y digo O sea que te haga Llorar O que te haga Sentir la emoción De miedo De felicidad O no sé Muchas emociones Sí está complicado ¿No? Y cuando lo logra un actor Yo creo que también Está del otro lado No hay cosa más deliciosa Que ir al cine Y ver eso O sea yo creo que sí Lloro en las películas Sí no No hay cosa más Ay no No me pasa lo que Fer Así de La infección en los ojos Una bacteria Sí Pero no Nunca lloro Pero sí Claro que es eso Es parte de la sensibilidad Y de lo que transmitas Entonces Me gustó mucho Este comentario Que hacías Sobre Si no tienes ¿No? Si no eres el Si el tocado por Dios En cuanto a la belleza Creo que en lugar De limitarte eso Te puede ayudar A hacer más cosas ¿No? Claro A dar muchísimo más Se me ocurre también Por ejemplo El caso de Angélica Vale Que si bien Viene de familia O sea Y está fogiadísima Y tiene todo Pues nunca tuvo La gran oportunidad Hasta que le dieron Un papel secundario En una novela En un refrito Y fue tan buena Que el personaje Se tuvo que quedar Y pasó a ser De los principales Entonces Digo Eso es tener Las tablas Y tener la preparación Para el momento Tenía un jefe Que te mando saludos Que Marco Antonio Díaz Que me comentaba La preparación O sea No existe la suerte Como tal Porque si Si te llega la oportunidad Y no estás preparado Esa se va a convertir En mala suerte En realidad Claro Si Si estás preparado Y llega tu momento Ahí la gente Va a decir Que buena suerte Pero tú sabes Que detrás de eso Hay un trabajo Un trabajo Exacto Por supuesto Si Yo estoy convencido De eso también Absolutamente Raúl Una pregunta ¿Cómo Te preparas Para un personaje? O sea Eso está bueno ¿Cómo es tu método Para así sea Un personaje cortito Un personaje De varios capítulos ¿Cómo te preparas Para hacerlo? Fíjate Este Depende Del personaje Hace un año Fui a Los Ángeles Estudiar una técnica Que se llama De la maestra Estela Adler Estela Adler Es la maestra Que formó Ella A Marlon Brando O sea Ya con eso digo todo Y a muchísimos actores Estupendos Y ella formó Ella fue alumna De Stanislavski Y ella formó Su propia técnica Yo había estudiado Este Actuación Y todo eso Y cuando llegué Ahí Fue cuando dije De aquí soy Dios O sea ¿Por qué No tuve yo esto Antes? Esto es lo que yo Es que hay que ser Específico Personajes específicos En circunstancias específicas Entonces yo dije Claro Esto me puede servir A mí Para Así sea Llegar y dar una carta Es eso Me puedo preparar Bajo esto ¿Qué hago? Primero Ubicarme bien En el tiempo Y en el espacio ¿Quién soy? O sea Las preguntas que nos hacemos ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Entonces ubicarme bien Pero coméntanos Porque no sabemos Sí Ah bueno Aquí es muy Muy de todos los días Es que es O sea Los seres humanos Todos en cualquier circunstancia O sea Por ejemplo Yo soy Raúl Vine a una entrevista Con ustedes O sea Y entonces me comporto Este De acuerdo A Eso Ajá Yo creo que si nos hubiera Si nos conociéramos Nosotros de años Ahorita esta entrevista Estaría fluyendo De diferente manera ¿No? Entonces Si a mí me dan Un personaje Donde tengo que ir A una entrevista de radio Con unos chavos Que conozco poco Que todo eso Pero que voy a hablar de mí Tendría yo que preguntar No podría Comportarme así Que pues ¿Qué onda? Que no es Así Oye Perdón que te interrumpa Antes de que continuemos Con esto Porque está buenísimo Yo sé que no está padre Que metamos freno Ahorita Vamos A una pausa Regresamos Y nos platicas Todo esto de tu preparación Para que tengas tiempo De pensar Así como nosotros No tenemos ni en la menor Idea de lo que tú haces Y nos digas Porque eso está padre Perdón Funciona para muchísimas cosas Creo que lo podemos utilizar Como una buena técnica Pero lo vemos Regresando a este corte Claro que sí ¡Suscríbete! 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 Estamos de regreso En Aores Imagen Hablando sobre el mundo De la actuación Con Raúl Eguiluz Eguiluz Tengo algunos problemas Con el apellido Con los apellidos en general Pero cuando no son muy comunes Pues con mayor razón Y justamente Nos estabas platicando ¿Cómo te preparas Para un personaje? Pues mira Basándome en lo que ya Te había comentado Comprenderlo muy bien Primero leerlo Leerlo Luego volverlo a leer Luego después de que lo vuelves a leer Volverlo a leer Y volverlo a leer O sea Es un ejercicio Que tenemos que hacer muchas veces Porque muchas Y en cada lectura Vas a ver ¿Qué vas a encontrar? Algo diferente Algo que no habías encontrado Acabo de hacer un corto De hecho con Mike Que fue el que amablemente Me invitó aquí A participar al programa Miguel Ángel Nuestro productor Saludos Sí, saludos Mike Acabo de hacer un corto Donde me tocaba ser un doctor Loco Que se va a vengar Y todo Entonces al final Del guión Era donde descubrías Por qué el doctor era así Cuál era su background Y cuál era su Su razón de ser Porque nadie es malo Porque así nació O sea Siempre hay un Necesitas un motivo Y si en una historia Tú tienes No tienes un motivo Es que esa historia Está mal escrita Exacto Sí, sí Digo Está muy lógico Y esto sí lo tenía Entonces ¿Cómo me preparé ahí? Entonces Yo vi que Era un malo Que la gente No lo tendría Por qué percibir Como malo Pero era un doctor Así Serio Psicótico Entonces yo Me puse a preparar Ver Ver el trabajo De grandes trabajos De grandes actores Que se han hecho Eso ayuda mucho También Me puse a ver Así gente Que es inexpresiva ¿Alguna vez viste Atrapado sin salida Con Jack Nicholson? Que tiene un O sea ¿Estaba como Que ver la puerta? No, ese es el resplandor De Stanley Kubrick Pero Pero sí me acuerdo De su cara El título original Es One Flew Over De Cuckoo's Nest Es una Quien no la haya visto Se la recomiendo Y está en Netflix ¿En español cómo es? Atrapado sin salida Es Jack Nicholson Que está en un centro De rehabilitación Y entonces Allí hay una enfermera Que es una desgraciada Entonces yo Me dije Ah, esta es una situación Parecida así Porque así era Más o menos el corto Entonces La veía ella Entonces la veía así Como eran sus reacciones Y era totalmente inexpresiva O sea Uno cree que para ser malo Hay que hacer una cara Y no, no, no O sea ¿A poco no? ¿Te da más miedo la gente Que no sabes por dónde Te va a soltar la pedrada? Que a la gente A la que ya sabes Aquí a tener No, a la gente que ya conoces Y ya sabes que se histeriza Y que te grita Y que te tira Ya sabes por dónde va Ya empezó Tal cual Entonces una persona Que no sabes por dónde va Y dices así Ok Entonces yo Yo quería transmitir eso Si lo logré o no lo logré No sé Ya Ya veremos Ya veremos el corto Que estaba muy padre Y este Pues yo Para mí eso Siempre son este Cada trabajo que tengo Es un ejercicio Actoral para mí Lo que te he comentado Cuando hacía comerciales Me siento Ahorita que hablamos De la belleza Me siento muy orgulloso De mí mismo De ver los comerciales Que yo he hecho Que nunca se ha necesitado Al chavo del buen cuerpo Al chavo guapísimo Al chavo eso Si necesita un actor Que saque bien el trabajo Y siempre he tenido Gracias a Dios Un buen reconocimiento De De mi trabajo Nos platicaba Raúl Antes de De que entráramos Al programa Porque le preguntamos Oye pues en cuáles Has salido ¿No? Hiciste uno de Big Brother Que fue el último El último que hice Fue uno para promocionar Big Brother Donde eras un godín Era un godín Que los compañeros Lo traicionan Daba Una buena idea Desde mi punto de vista Una muy buena idea Para Para hacer un juego De tradición Porque aparte Yo cuando Cuando este Fui a hacer el casting Que vi el acting Y ya después Cuando estábamos haciendo El comercial Dije Lo que comentaba Con los compañeros Que estábamos trabajando Decía Es que esto pasa O sea Esto pasa No solo en una oficina O sea Lo pasa en cualquier círculo Así Que se empieza a quejar La gente Oye que nada que hizo Pero a ver ya Y el que se avienta Siempre es el que se lleva La peor parte Al que le Y la verdad que sí Todos Bueno Es que O sea sí Pero ya La gente agachona Entonces a mí Eso era lo que me gustaba Y me tocó Gracias a Dios El persona Tú fuiste el traicionado El traicionado Yo me tocó Así el que saca Una situación muy real Sí exacto Muy real Y en otro comercial A lo mejor Por la temporada Lo vamos a volver a ver Porque tiene como Cuatro años Que lo están Ojalá que sí Porque ahorita Nos platicas también De esa parte Que es importante La parte de los ingresos Que es bueno Saberlo Cuando vean un comercial Donde alguien Se 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 voltea Se voltea la nariz Pues aquí Aquí tienen al Búsquenlo en YouTube Así dice Afrin narices volteadas Ese Ese soy yo Y me veo Y este Y siempre que se lo enseño A alguien Me dice Ah sí lo vi Me dice Pero te ves súper viejo Y yo pues tenía 26 Años en ese momento No estaba O sea me veo En ese comercial Me veo más grande De lo que me veo ahorita Igual hay que ver Una buena caracterización Sí porque aparte Estaba todo enfermo Y me pusieron O sea había una toma Muy chistosa Donde tenía que Volarme el pelo Y me pusieron extensiones En el cabellito Entonces estaba yo Así parecía Tim Burton Y este Y fue divertido Fue muy padre Ese comercial A ver ya nos dijiste Palabras claves Como castings Lo que te preguntaba Nancy Sobre la preparación Y todo eso ¿Cómo consiguen eso? O sea ¿Cómo te vas fogueando? Porque Por lo que tu mamá Bien te dijo Necesitabas contactos Y no los tenías ¿Cómo vas entrando En ese mundo Y cómo vas aprovechando Las oportunidades? En tu caso Platícanos Porque digo No hay receta mágica Buena pregunta No sé cómo Buena pregunta Fíjate que Como cada vez Este Por ejemplo Puedes conocer Mucha gente que se dedica Así Yo soy productor de tele Yo soy todo eso Pero como Todos los proyectos El que me digas Son temporales Terminan Tienen un ciclo Y terminan eso Tienes como que encajar En los contactos O sea Volvemos a lo mismo La oportunidad Es la preparación Y la oportunidad Al mismo tiempo Es que Me dicen Es que ahorita No me funcionas Para nada O sea Ahorita no te puedo Colocar Pero que crees Voy a tener Y a la mera hora No Y a la mera hora Si Entonces yo creo Que más que nada La preparación Es lo que a mí Me ha abierto Este Contactos Y puertas Y ya una vez Que me conocen Me dicen Dile a tal Este jefe de reparto Que ya trabajaste Conmigo Y que yo Para lo que Para lo que Sé que te respalda Te respaldo Ajá Pero con la primera puerta Es la que debe De costar más trabajo Las primeras puertas ¿Cómo tocas las primeras puertas? La primera puerta Fíjate que estuvo bien chistosa Cuando fui a Televisa La primera vez Llegué Y me par Este Llegué a la recepción Me dijeron Es que tienes que ir Con el jefe de reparto Que se llama Fernando De tal producción Entonces yo llegué A la puerta Y dije Oye Vengo a ver A Fernando Si ¿Quién eres? Soy Raúl Aguilos Oye Que te viene a ver Este Raúl Aguilos Para qué asunto No pues que le vengo Ah ese es Ah mira Ese es No pues si Te ves muy viejo Si me veo diferente O sea Toma era las 7 De la mañana Y esa ya era Las 12 y media De la noche Pero me veo enfermo Y también son mis manos No llego el actor De las manos Ese día Y dije Pues hazlo tú Te ves súper diferente Si cañón Bueno pues ojalá Que lo vuelvan a transmitir Este año Porque también Nos comentaba Voy a hacer el paréntesis Por favor Cada vez que se retransmite Por los comerciales Como que se renova Contrato Tú vuelves a ganar ¿No? Sí Eso lo comento Nada más por el hecho De que sepan Que cómo se gana En este mundo ¿No? Sí En el mundo De la publicidad Si es así Porque te están pagando El uso de tu imagen Por eso es que Es por periodos Y casi siempre son De 6 meses Siempre depende De cómo estipulen Los contratos Pero en general Así siempre te dicen Es contrato normal Entonces el contrato normal Es así Es 3 años De exclusividad Con la marca Pero cada 6 meses Si se repite el programa Te tienen que pagar regalías Ok Bueno Tocaste la puerta De Televisa Fernando Y le dijeron Viene Y le dije Sí, vengo a dejarle Mis fotos Y mi currículum A ver Sí, déjenlo pasar Y me dejaron pasar Entonces fui Con Fernando No se pudo Pero entonces yo dije Ah, pues así es Así de fácil Que no es así de fácil Pero este Entonces dije Vengo con este Ahora vengo con Otro día Porque me dijeron El chiste es No es dejar aquí O sea, el chiste es Que te estén viendo Y que te conozcan Y como a la semana siguiente Fui Vengo con Gina Y lo mismo Y me dejaron entrar Pero con Gina Tuve la suerte Que A los dos días Me llamo Para ser un personaje En una telenovela Que se llamaba ¿Cómo se llama? Palabra de mujer Se llama De un chavo drogadicto Que me aventé Muchos drogadictos Alcohólicos Con esa cara angelical Que tengo Pero me aventé Mucho drogadicto Y mucha cosa así Y me dio Este Un personaje de dos capítulos Y gracias a ese personaje Me pude dar de alta En la Asociación Nacional De Actores Y ya estando en la ANDA Pues ya me fue más fácil Este Tener Entonces es No hay No hay una fórmula No hay una fórmula Hay que buscarlo Pero el chiste Es aventarte O sea Y yo aquí Te lo estoy platicando Así muy Sí, claro Ay, sí El chiste es aventarte A mí no sabes El trabajo que me cuesta O sea Yo veo Me dicen Mira, ahí está Ve y dile Y yo Sí, ahorita voy Ahorita voy Y luego hay veces Es que Dices No muerden No muerden Pero me da cosa Pero ni modo Hay que hacerlo Sobre todo cuando sabes Quién es la persona Porque una vez me tocó Ir a un estreno de teatro Que estaba Este El señor Morris Gilbert Que quien no sepa Es un productor de teatro Muy importante Aquí en México Es el que trae los musicales Desde Broadway El que ahorita está produciendo El Rey León El mero mero de Ocesa Entretener Ocesa teatro Eso iba a decir Ocesa Fui a un estreno Y estaba él atrás de mí Entonces yo en mi torpe Salgo Tiré Y lo empujé Y en eso voltea Y me dice Perdón Y este Y el que estaba junto a él Me dice Disculpa Lo es muy torpe Y le digo Ay de veras Sé que torpe eres Y entonces La que estaba junto a mí Que si sabía quién era Estaba así ¿Por qué le dijiste? Y yo Ay pues es una broma Pero es Morris Gilbert Y yo Ah Mira ahora ya sé quién es Porque yo lo conocía de nombre No sabía quién era su cara Entonces luego Y ve Actuas naturalmente Cuando no sabes quiénes son las personas Y hasta les agrada más Porque todo el mundo les hace ¿Quién era? O sea Si te hubieras imaginado Te pones de tapete No hubiera sido Como soy yo Que realmente sí me cuesta O sea Si no Te hubieras sido Te hubieras sido Chiquititito A cualquiera le hubiera pasado ¿No? Dices No bueno Sí, sí Ahorita fíjate Desde hace Un poquito más de un año Que no he hecho teatro Tengo muchas ganas De hacer teatro ahorita En este momento Es como una necesidad Que tengo ahorita Quiero volver a hacer teatro A hacer algún personaje En forma Me gustaría Me encantan los textos clásicos La verdad sí soy fan Del teatro Y sobre todo Del teatro norteamericano De principios del siglo Pasado Me gusta muchísimo Me gustaría hacer algo así Pero en cualquier proyecto De teatro A mí me gustaría participar Ahorita que No sé si hayan oído hablar Del teatro en corto Del microteatro Sí, claro Que está increíble O sea, me encantaría Formar parte de De eso Entonces si alguien Me gusta Me gusta contratarme Yo estoy Disponible Muy disponible Hablando de eso Platícanos O más bien Danos tus redes Para que te podamos Contactar De todas maneras De todas maneras Lo vamos a poner Ahí al final Del programa Ah, pues en Twitter Soy Hay Twitter Bien pochotello Soy este Arroba Raúl Eguiluz Así como soy Igual en Eguiluz Que se escribe Eguiluz E-G-U-I-L-U-Z Oye, es difícil Y lo tengo Como a mucha gente Lee eso Por eso lo traigo aquí Así E-G-U-I-L-U-Z Así siempre que voy a hacer Algo que me dicen Me lo dé letrea Por favor Sí Eguiluz Así Raúl Eguiluz En Twitter Y en Instagram Luego pongo Pura tontera Pero Síganme Pero luego también Pongo cosas Un poco más No, además es un medio Para que te contacten Por si a alguien le interesa Claro Se va a estar bueno también Sí ¿Qué es lo que más Te gustaría enfocarte Raúl ¿En televisión O en teatro? No, en cine En cine Es lo que más me gustaría hacer Y ahorita Este No he hecho largometraje He hecho muchos cortometrajes Y he hecho muchos comerciales Y en los comerciales Se filma De Como se filma una película Es la filmación del cine Al principio yo decía Bueno, estoy haciendo Me hago la ilusión Que estoy haciendo cine Entonces porque Sí, realmente Así es la filmación Después vi que no solo era yo También el fotógrafo El iluminador El sonidista Todos vivían la misma ilusión Todos creemos Que estamos haciendo cine Cuando hacemos comerciales La neta Y quien haga comerciales Sabe que estoy diciendo la verdad Hasta el director Bueno, hay muchos directores de cine Que hacen comerciales ¿Sí? Varios ¿Nunca te dio miedo a la cámara? ¿Nunca sentiste como el nervio? Sí, me da todavía ¿Todavía? Sí, me da Todavía tengo Sí, me da todavía Pero luego me dicen Salgo y cuando me toca hacer Con amigos así Castings Le dijo No manches Estaba súper nervioso Y me dice No, pues es que no se te notaba Lo nervioso Y yo Ah, mira Por lo menos lo sé disimular bien Pero sí, siempre te impone Eso que me dijeron alguna vez Que si no, este Cuando pierdas los nervios Es que ya perdiste La pasión por la carrera Pues yo Entonces yo todavía No he perdido La pasión por la carrera No, nosotros seguimos apasionados Sí, nosotros también Seguimos apasionados Porque sí, sí Sí, sí Se impone Exacto Sí, se impone Pero finalmente Cuando tienes O sea ¿Sabes cuándo? Casi casi que me hago pipí Cuando me ponen así Te doy la situación Y tú improvisala Desarrollala Ahí es cuando me pongo eso Cuando realmente Cuando te dan un texto Cuando te dan eso O cuando te dan muy específico Qué es lo que tienes que hacer Es mucho más fácil controlarte Entonces imagínate O Y cuando tienes la preparación De que te sabes el guión bien Y que todo eso O sea No Sí, de otra manera No te cría Pero sí te da Pero es toda tu responsabilidad De donde lo enfocas Y todo lo demás Claro, sí Raúl, ¿qué crees? Que el tiempo se nos está acabando ¿Qué? Nos gustaría que Que si tienes algo más Que comentarle a nuestro público Por favor Aprovecha Pues muchas gracias Este Principalmente gracias a ustedes Por el espacio Y por la invitación Y pues Chavos Si alguno de ustedes Se está preparando ahorita En la En lo que es la actuación Échenle ganas Porque sí es muy difícil Todo lo que les dijeron De Es muy difícil Te vas a enfrentar Con mucha gente Que es mala onda Con muchos tropiezos Todo eso es cierto Pero Nuestra preparación Es la que nos tiene que dar La fuerza para hacer Cosas grandes Verán que sí Raúl Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por estar con nosotros Gracias Nancy De nada Gracias Borja En los controles También nuestro productor Y Gui Gracias Gris Gris que ya sé Que fue también Gracias a ustedes En su casa también Y muy buenas noches Nos vemos el próximo jueves Hasta luego Hasta luego Buenas noches Bye Chau 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 Radio TV punto MX presentó. Radio TV punto MX presentó.